Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de estos Volkswagen Golf R y el T6 del equipo A o bueno, como se le conoce acá en Chile como Los Magníficos, que en Estados Unidos en su título original es The A-Team y bueno, estos se alistan al evento World Tours 2019, bueno, uno de los festivales automovilísticos más importantes en lo que a tuning se refiere está a la vuelta de la esquina y es por ello que el preparador alemán Aft, que es una división de Volkswagen estará presente con dos de sus últimos proyectos, dos autos muy diferentes que no dejarán a nadie indiferente y ahora vamos a hablar, bueno, a medida que se va acercando el próximo mes de junio como todos los años, un evento de gran relevancia entre los aficionados a los vehículos con modificaciones surge en el calendario, organizado junto a un lago austriaco que porta, bueno, el mismo nombre efectivamente nosotros hablamos del World Tours 2019, que es el lugar ideal para disfrutar de multitud de automóviles firmados por las alemanas Audi y Volkswagen, así como el lugar indicado para contemplar lo último en preparaciones como no podía ser de otra manera, Aft, división del grupo Volkswagen que modifica autos tanto de Audi como de la misma Volkswagen estará presente en una cita que se va a celebrar en Reifnist, Australia, no, Austria quiero decir, el día del 29 de mayo al 1 de junio el especialista alemán aprovechará este evento para lucir dos de sus creaciones más recientes dando a conocer para aquellos despistados su capacidad de personalización en todo tipo de vehículos y en los que va a estar presente el Volkswagen Golf R y el T6 son el mejor ejemplo de esto bueno, hablamos de 12 productos que representan distintos estilos de vida compartiendo una serie de accesorios para ser un punto más exclusivo y llamativo bueno, el primero de ellos es un furgón un furgón T6 de Volkswagen precisamente aunque sería mejor llamarlo por su nuevo nombre DA Team Bus y bueno, si alguien es seguidor en redes sociales del director de Aft Sportline y bueno, y del actual corredor de la categoría eléctrica Formula E Daniel Aft quizás suene que este modelo pues es el compañero de viaje de este joven piloto alemán cuando acude a los diferentes actos programados en su agenda bueno, aunque pueda parecerlo no se trata de la nueva creación no se trata de una nueva generación de la de la de la legendaria furgoneta GMC Bandura del de la O Magnífico sino que de un proyecto muy similar que se presenta que es con un kit de carrocería específico y una serie de mejoras a nivel mecánico para porque aumenta aumenta su velocidad aumenta su potencia con un motor biturbo de 2 litros TDI hasta los 235 caballos de fuerza y como par máximo 490 nm bueno, la gran diferencia con respecto a aquel proyecto la decoración tan especial que presenta este ejemplar, bueno, con una pintura negra que cubre la mayor parte de de la carrocería y que mezcla y que se mezcla con tonos plateado y rojo para aportar bueno, no no plateado y rojo gris y rojo quiero decir bueno para aportar una extra exclusividad además las llantas también tienen también van pintadas con este color y la parte trasera se puede apreciar las caras dibujadas del equipo como el logo de A bueno, ahí pueden ver ahí pueden ver como ahí pueden ver a a la van en su parte trasera con los miembros de de A y y el y la letra de A bueno el otro gran protagonista es que se va a exhibir es el es el preparador que va a exhibir el mismo preparador germano es el Volkswagen Golf R un ejemplar que bueno se contempla hace apenas unas semanas cuando A nos revelaba que sus características para este 2019 es un compacto deportivo con una imagen bien agresiva tiene llantas de 20 pulgadas con pintada de color negro altura rebajada y un motor TSI de 2 litros que aumenta sus cifras hasta los con potencia de 350 caballos de fuerza y como par máximo 440 nm además al igual que la que el que el furgón luce un sistema de escape menos restrictivo que promete aportar una nota sonora inconfundible y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau